Es para aplaudir, es para sacarse el sombrero si tienen uno puesto, este fichaje del equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, Uriel Antuna. En su momento lo recomendaba, hay distintos fragmentos en los vendehumos precisamente, donde hablo que Uriel Antuna tenía que ser un objetivo de Tigres o del Club de Fútbol Monterrey. Sí, Tigres ante esta inminente baja de Luis Quiñones, que ya es prácticamente un hecho que no sigue con la institución, debía buscar un extremo de garantías para el fútbol mexicano, que marque la diferencia, que tenga esta capacidad de aparecer en momentos apremiantes y que sea importante a nivel de clubes. ¿Y qué mejor que un elemento mexicano que reúna esas características como el brujo Uriel Antuna? Para mí, Edu, a falta de ver qué mencionas tú de este fichaje, me parece una contratación quirúrgica del equipo dirigido por Belko Paunovic. Yo no sé si quirúrgica, pero sí muy buena dentro de lo que es posible en el fútbol mexicano con los jugadores de la Liga MX. Creo que es un futbolista cumplidor, sobre todo en el último año. No me parece que Uriel sea una estrella de la Liga, pero creo que en el sistema de Belko puede encajar y además también mejora lo que estaba haciendo el futbolista que se fue, que es Luis Quiñones. Entonces, me parece desde ahí un punto acertado para Tigres, pero yo quisiera, Ponce, que además de hablar del tema de la llegada de Uriel a Tigres, habláramos de la salida de Uriel de Cruz Azul. Creo que es un tema un poquito más incómodo de tocar porque que te digan que en el último día de registros del mercado nacional se va un futbolista que fue trascendental y que fue clave para el subcampeonato de Cruz Azul. Que subcampeonato para muchos es una palabra fea, pero ser subcampeón yo no le veo algo de menosprecio. Claro. Y para mí Cruz Azul era el equipo que mejor jugaba y creo que Uriel era trascendental. En este momento, el equipo de Cruz Azul tiene de extranjeros a Kevin Mier, tiene a Willardita, tiene a Camilo Cándido, tiene a Gonzalo Piovi, tiene a Farabelli, tiene a José Rivero, tiene a José Rivero, tiene a José Rotondi, tiene a Giacomakis, y a Gabriel Fernández. Ahí están los nueve. Los nueve. O sea, el Cruz Azul se desprendió de un jugador que es mexicano, que era titular. Este torneo no estaba siendo titular porque ya estaba en planes que si no se iba a Grecia, se iba a otro lado. Pero en una situación habitual que está al 100% y que no esté su tema de poder irse del equipo, sería un titular indiscutible de Anselmi. El torneo pasado fue titular en 23 de 23 partidos de Liga y Liguilla, o sea, un futbolista trascendental y clave en el equipo de Martín Anselmi. Y que se te vaya en el último día de transferencias donde ya no puedes contratar a otro mexicano para cumplir esa posición, pues obviamente tenemos que hablar como que se desarmó una parte muy importante del equipo. Porque si esto lo sumamos a que se fue Salcedo por el tema personal, en donde estuvo involucrada la vida de su hermana, que se fue Rodrigo Huescas, otro titular indiscutible. Hoy mexicano los dos. Que se fue Antuna, o sea, se te van tres jugadores mexicanos importantes de tu cuadro titular. Yo entiendo que llegó Andrés Montaño, que llegó Luis Romo, que llegó Jorge Sánchez, pero de verdad me parece que el Cruz Azul, en lugar de, porque hay otra situación importante, Ponce. El Cruz Azul dejó ir a Salcedo, a Rodrigo Huescas, a Uriel Antuna, sumó a Luis Romo, Andrés Montaño y Jorge Sánchez. O sea, se van tres, llegan tres. Perfecto. Pero la gran queja del torneo pasado de Cruz Azul era el uso de la banca, que entraban futbolistas que no tenían un desarrollo importante en primera división, que no tenían experiencia, que no te sabían jugar liguillas. Y ahora Cruz Azul, pese a que se reforzó con Yakumakis, que se reforzó con Jorge Sánchez, que se reforzó con Montaño, con Luis Romo, pues te das cuenta que se quedó exactamente en el mismo punto que hace seis meses. Y eso creo que es un punto negativo para Martín Anselmi y para Iván Alonso en su planeación deportiva, porque sí, entiendo que había jugadores que tenían que irse, Salcedo por un tema personal, Huescas por la cláusula de rescisión, Antuna ya no quería seguir, pero se fueron tres, trajiste tres, y a mí me parece que Cruz Azul está exactamente en el mismo punto de lo que causó que no fueron campeones, tener una mala banca. Sí, con Uriel Antuna yo los veía como el candidato número uno a ser campeón del fútbol mexicano, porque creo que en América ya sería un abuso si es tricampeón, yo dudo mucho que pueda mantener este nivel, más por lo que hemos visto de cómo arrancó el certamen. Pero ahora con esta baja de Uriel Antuna me parece que Cruz Azul sí se debilitó y encima es una jugada maestra por parte de Mauricio Culebro, de Gerardo Torrado, de todos los directivos de Tigres, que aparte de fichar a un futbolista mexicano de calidad, terminaste por debilitar a un rival directo por el campeonato como el Cruz Azul. Eso te habla que Tigres, bien o mal, sí estudió este fichaje y todo lo que podía causar, y ve a un Cruz Azul más debilitado, y con este tema de los extranjeros que ya tiene nueve elementos, seguramente el que se va a ir, quiero pensar que es el Toro Fernández, que prácticamente no tuvo actividad, y ya con la llegada de Giacumaki seguramente no va a ser un elemento usual en este equipo de Martín Anselmi. Yo pienso lo mismo, aunque pues hay gente que está diciendo que el Toro se puede quedar para tratar de competir por un lugar con Sepúlveda y con Giacumaki. Yo no lo veo de la mejor manera, ¿no? Porque. Es que ya son tres nueves. Exactamente, ni ha sido goleador, ni ha estado sano, entonces me parece que sí es una situación tardía en cuanto a la decisión de mantener un jugador como el Toro Fernández. Ahora, si se va, obviamente pueden traer a alguien, pero estamos hablando de un jugador. Estamos hablando de un futbolista nada más cuando creo que este equipo de Cruz Azul necesitaría un poquito más de profundidad en la plantilla, sobre todo de la base mexicana, y dejaste ir una base muy importante mexicana. Qué bueno que contrataron a Romo, qué bueno que contrataron a Andrés Montaño, qué bueno que contrataron a Jorge Sánchez. Creo que los tres son material de selección mexicana, sobre todo Montaño viéndose el futuro, pero definitivamente sí creo que la dirección deportiva de Cruz Azul falló en la misión que era de robustez en la plantilla. No, yo me pongo a pensar qué pensará Martín Anselmi, que estamos hablando de un entrenador que llegó al Cruz Azul porque quiere ser campeón del fútbol mexicano. Hoy con esta plantilla, sí, terminaste por fortalecer quizá el mediocampo con Montaño principalmente, con Luis Romo, ya sea que juegue como un cinco clavado, como interior, pero hay posiciones que te quedas con la impresión que por fortalecer una posición terminaste por debilitar otras. Yo creo que lo de Antuna Anselmi le dolió muchísimo porque era prácticamente su hombre con gol, hay que decirlo tal cual. El torneo pasado Antuna fue campeón de goleo sin jugar necesariamente en su posición nominal porque de repente jugaba como un media punta, un poco más retrasado en esta posición de centro delantero, y ahora que no está Antuna hay que ver quién va a ser el hombre gol en el Cruz Azul. Híjole, pues es que tendría que ser Yakumakis, el tema es que no ha estado empezando bien, eso es un punto también importante. Lo que sí creo es que Cruz Azul, la dirección deportiva cometió un error, creo que no lograron la misión de robustez en la plantilla, están igual o peor que el torneo pasado, Tigres acierta con la contratación de Antuna, se esperó hasta el último día de fichajes, que también es esta parte que se termina yendo ahora Luis Quiñones a Puebla, prestado, que llega Uriel para tomar esa posición, además lo hace juntándose con otra muy buena base de mexicanos como Córdoba, Lainez, Flores, Ociel, Angulo, Bigón, Osvaldo Rodríguez, Rafael Guerrero, una buena base de mexicanos que hay ahí, pero bueno, Cruz Azul yo sí creo que se debilitó, creo que sí le quinta puntos importantes al desarrollo del equipo, al desarrollo de la plantilla durante la competencia, que eso termina siendo trascendental. Bueno, y te menciono esta situación de Tigres, yo lo digo con mucha humildad, me parece que Tigres hoy en día, con esta contratación y a falta de ver si trae un futbolista extranjero, porque está pendiente esa plaza que dejó Luis Quiñones, yo veo Tigres como el firme candidato para ser campeón del fútbol mexicano. Hoy en día Monterrey se debilitó, hay que decirlo tal cual, ya no tiene una plantilla tan poderosa, falta ver quién llega de futbolista extranjero, pero hoy rayados aún lo veo con ciertas carencias en el tema de la central, o del ataque, o del futbolista por banda. En el caso de Cruz Azul ya mencionamos que se debilitó, ya veo a Tigres en un escalón por encima del Monterrey, por encima del Cruz Azul, y quizá el único con el que está parejeando es con las Águilas de la América, pero fuera de eso Tigres yo creo que armó una gran plantilla, hizo un gran mercado de fichajes, y ya no veo tantas zonas que le termina por doler a este equipo felino, la verdad. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de los Vendehumos MX para estar enterado de más novedades y análisis del fútbol mexicano.